bienvenidos a nuestra semana del terror de pasillo infinito como es costumbre cada año traemos para ustedes casos impactantes que se dieron a conocer a través de la radio la radio de terror en este tiempo que celebramos la muerte el siguiente caso es impactante ya que se habla de la supuesta muerte y reencarnación de un joven a través de un niño este es uno de los casos más impactantes del programa de radio la mano peluda bienvenidos a la semana del terror de pasillo infinito comenzamos buenas noches saludos si saludos mire tengo un relato si álex que está pasando así que sobre es algo sobrenatural que pasó mire lo voy a contar rápido no 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 tomes de su tiempo mi querido amigo ok venga yo tengo yo tengo 30 años actualmente tengo dos hijos y entonces uno de mis hijos a la edad de los tres años ahorita tiene siete años sí pero cuando tenía tres años y empezaba a hablar solito ir al baño y demás me comentaba a mí ya mi esposa que se sentía muy triste porque extrañaba a sus hermanos extrañaba mucho a su papá y a su mamá entonces yo la primera vez que lo escuché yo le dije oye hijo ven ven para acá qué te pasa y me dice es que sabes que estoy muy triste porque extraño a mis papás entonces yo dije bueno entonces él entró al kinder y demás al siguiente año y la maestra que tenía me hizo muchas observaciones sabe que su hijo pues realmente me dibuja muchas cosas me dibuja animalitos este y me cuenta historias muy rara si usted ha hable con él entonces mi esposa me dijo sabes que habla con él porque me está contando muchas cosas de su papá de su mamá y de sus hermanos hasta de sus hijos de entonces yo le dije oye un día hable con él sí de cuatro años y le dijo ya hijo ven para acá mira ven y obviamente es un niño chiquito pero me sorprendía la forma en la que me hablaba me decía sabes que este voy a decir una cosa y quiero que mantengas la calma yo no tengo cuatro años yo yo necesito ver a mis papás los extraño mucho a mis hermanos de hecho extraño mucho a mis hijos también y a mi esposa le dije de qué pero de qué estás hablando hijo que quien te ha metido tantas cosas y de hecho por ejemplo hay caricaturas como plaza sésamo y otras caricaturas más para niños a él no le gustan él se pone en la ventana y se ponía a chillar y se puede es una persona muy pequeña en ese tiempo y éste se ponía común como un adulto vamos todo deprimido entonces éste lo llevé a un psicólogo con un psicoanalista ésta nos metía en una habitación entonces en mi hijo no quiso hablar nada más me dijo sabes que para éste ya mí en la casa de mi esposa saben que yo necesito que me lleven éste a la dirección que yo les voy a dar y le dije hijo a dónde es me dijo que era la sierra fría eso está en aguas calientes de hecho le dije pues sabes que si con esto se va a curar mi hijo y la verdad yo lo llevo no nos animamos fuimos éste él me daba tal cual detalles me dijo sabes que papá sierra fría es en san jose de gracia en calvillo en las aguas calientes y me daba detalles donde tal cual dije mira hijo voy a confiar mucho lo que me estás diciendo éste nos vamos a animarnos a hacer el viaje oral fuimos llegamos a una casa muy muy vieja él me iba diciendo los recorridos y en dónde había estado él y demás y a mí me asustó mucho y a mi esposa también mira papá yo estaba allí me decía mira este ahí conocí por ejemplo a mi esposa en tal lugar así es que es una sierra es una sierra hay muchos árboles mucha vegetación entonces ya llegamos y en eso él se baja del carro y se va corriendo a una casa se ve bastante vieja de hecho tiene mucho más de 100 años toca la puerta sale un señor y me dice que necesitan y le digo sabe que este discúlpeme le digo es que venimos porque mi hijo le empecé a explicar entonces mi hijo me dijo que él había nacido en mil ochocientos noventa y ocho me dijo sabes que papá esta es mi casa esta es mi casa y me jalaba a mí del pantalón y a mí y a mi esposa mira papá esta es mi casa yo le dije oye hijo a ver a ver tranquilo este ya estamos aquí este fueron amables es gente como de sierra y así de renta gente pues ahora sí que es muy celosa muy respetuosa de su lugar yo les dije exactamente yo les dije saben que yo no quiero hacer este ningún ruido aquí ni demás yo vengo pues ahora sí que en paz este traigo a mi hijo y quiero contarles algo por favor entonces la gente me dijo si pásele no hay problema entonces mi hijo empieza a correr dentro de la casa y ve y se busca escondites de la casa que él conocía cuando jamás en la vida había pisado y ni yo ni mi esposa ni nada entonces este llegamos este salió una señora muy grande de edad que estaba ahí y este y le empezamos a platicar le dije hijo plática a la señora con no voy a decir los nombres este por cuestiones de de privacidad de estas personas si este la señora dijo saben que este por la descripción le dijo a mi hijo lo que tú me estás diciendo niñito le dijo la señora grande prácticamente tú me estás hablando de pues de mi abuelo está prácticamente como si mi hijo fuera a su abuelo entonces este mi hijo le dijo mira a este papá me dijo a mí a mi esposa y a las personas que están ahí yo les puedo decir este que escondites ahí en la casa este como la casa era muy vieja muy grande tenían muchos tenían animales eso les puede ser donde yo jugaba con mis hermanos yo nombres de personas señor y de su papá como había muerto cuando murió fechas y concordaba que era la misma familia que estaba yo sea mi hijo vivió ahí pero en otro cuerpo entonces este si perdón de lo que estoy pensando si sigue continúa con tu historia pero yo estoy pensando algo ya me estoy adelantando adelante adelante seguimos entonces este le digo mi esposa es que esto sí está muy está muy crítico es así entonces mi hijo no dice saben que yo les voy a decir este en donde yo estoy enterrado en donde yo estoy donde donde me enterraron a mí sí entonces le digo mi esposa sabes que si hasta ahorita llegamos al lugar todo todo ha concordado la señora de hecho la señora grande pues empezó a chillar este fuimos todos juntos este porque la verdad yo no conozco ahí estas personas muy amables nos llevaron a donde el lugar exacto con señas o sea mi hijo chico de cuatro años y cacho sea y este como él pudo este dio la dirección y encontramos señor una tumba este muy vieja este con una cruz este de madera muy muy vieja ya todo todo este carcomido este muy feo y me dijo papá aquí yo estoy aquí yo morí aquí estoy enterrado sí yo le dije no hijo tranquilo de hecho empezó a chillar y y decía ay este yo yo recuerdo cuando murí aquí este y luego dijo yo morí yo morí en 1926 papá ajá nació perdón en qué año nación mil ochocientos en mil ochocientos noventa y ocho noventa y ocho y él tenía veintiocho años aproximadamente mil novecientos veinticinco verdad veintiséis veintiséis pero veintiocho años de hecho me dijo cómo había muerto de que murió de que murió dijo que había muerto este que había caído de un caballo y se había pegado en la cien cerca de la cien y dice este yo lo único que recuerdo papá pero o sea el niño nos platicaba a todos y a todos nos tenía en silencio no 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 absortos con la boca abierta exactamente dice sabes que papá este yo lo único que recuerdo es que cerré mis ojos y pude ver este a unas personas no les pude ver la cara y de ahí en más papá estoy aquí contigo otra vez pero pasaron 116 años después dice no no me puedo explicar este yo extraño a mis hermanos la la señora anciana la señora grande si este con los detalles que dio mi hijo si este concurran perfectamente con los tíos abuelos de ella con todo nos enseñaron fotos y mi hijo llorando este mire estos son mis hermanos fotos muy viejas señor muy viejas de hecho nos llevaron a un panteón que tienen ahí sobre la sierra este un panteón privado y este y fuimos y ahí estaban las tumbas de pues de sí exactamente de hecho estaba la tumba de su mamá no de su papá también y mi hijo empezó a chillar mucho y agarraba la tumba le decía mamá aquí estoy como te lo prometí aunque regresé pero mi hijo ese chico decía aunque regresé después de 100 años pero aquí estoy aquí estoy aquí estoy mamá entonces la señora grande vio que dijo esto no es una broma de ustedes este le dijimos no 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 para nada un señor que estaba ahí un ranchero que estaba ahí dijo saben que si esto es una broma de ustedes este mejor ya váyanle parando a su cara porque la señora se puso mal y yo le dije señor de verdad y que ahora que con esa gente pues hay que tener cierto cuidado son de armas tomar a mí sí 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 ellos traían armas en el pantalón este y yo le dije mire este no queremos incomodar a nadie la verdad nosotros queremos retirarnos ya por último es ser y este no queremos ya este interrumpirlos porque la señora realmente se puso mal y mi hijo este lo tuvimos que sacar del panteón este a prácticamente arrastra porque le lloraba su mamá a sus hermanos este o sea es algo que yo no lo he sacado en la televisión así por cuestiones de privacidad también claro claro porque no quiero que me estén molestando a mi hijo cada ratito cada ratito te lo van a estar molestando tiene siete años pero él tenía cuatro entonces este ahorita tiene siete años recuerda perfectamente ahorita prácticamente señor mi hijo este que le puedo decir o sea parece es un nombre en el cuerpo de un niño bueno hoy álex claro posiblemente tenía otro nombre de hecho tiene él me ha contado y él me dice cómo se llama cómo se llamaba mira no quiero mencionar el nombre por ejemplo que comenté perdón 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 sí sí perdón te lo puedo mandar por mensaje si usted gusta por favor claro que de hecho este el nombre está registrado señor o sea ese nombre que él me da ya lo buscamos en unas fojas este y está registrado en aguascalientes al registro civil el registro civil de calvillo aguascalientes si cerca ahí está calvillo ajá sí entonces este está registrado ese nombre con la misma fecha señor de las de mil ochocientos noventa y tal y como él me dijo es algo sorprendente es un caso muy muy particular y que es muy extraño realmente no lo entiendo a veces se levanta en la madrugada y me dice sabes que papá ya me voy a dónde te vas hijo a esta le digo pero qué te pasa tienes que ir a la escuela mañana vete a acostar hijo por favor dice no papá ya me voy tengo que ir a aguascalientes que yo quiero seguir mi vida ya tengo muchas cosas que hacer le digo hijo a ver tiene siete años a dónde vas a ir ahorita y trae su mochila su ropa y comida en la mochila trae comida trae zapatos como si se fuera y como si tuviera 20 años pues yo estoy joven es como si tuviera un hijo de mi edad o si no mayor o si podría ser tu padre yo creo que murió a los 28 años yo tengo 30 años fíjate o sea sobre todo por la experiencia no importa la forma en que se se conduce recuerda que si tienes algún registro en vídeo fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguerra hasta la próxima